Qué lindo, el canal 12 de Trenkelauken de cumpleaños, qué bueno que me encuentre en la instancia de poder saludarlos, aunque sea de manera virtual. Un abrazo para todas las compañeras, para todos los compañeros, para aquellos que tienen la misión de llevar adelante esta hermosa tarea allí desde la dirección de este querido canal. ¡Feliz 51 años!